... Comisiones Obreras sí, cesí, se desmarcan de la posible huelga de limpieza. Ambos sindicatos representados en el comité, con tres y dos representantes, señalan que no es necesaria esta convocatoria para presionar ante una negociación que aún no está rota. Sin embargo, la última palabra la tendrá UGT, ya que es la formación que mantiene la mayoría en el Comité de Empresa del Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos, CESIF y Comisiones, recuerdan que hay otras alternativas que se plantearán a la Asamblea para no llegar a la huelga a la fiesta grande de la ciudad. Buenas tardes, estos son algunos de los temas que plantaremos en este informativo y después a las 7 de la tarde y continuamos con otros asuntos de este 7 de febrero. Viernes, la Junta de Andalucía pondrá en marcha en el primer semestre del año una nueva edición de los planes de empleo lenta andaluz incorporará un incremento del incentivo en todos los grupos de cotización. Tras las críticas suscitadas por el socialismo gaditano sobre la ausencia de planes de empleo de la Junta de Andalucía, el ente andaluz ha informado que pondrá en marcha una nueva edición de los planes de empleo en el primer semestre del año. En la provincia de Cádiz, Empleo contempla reforzar dichos planes dada la especial situación de su mercado laboral. Lo cierto es que desde el Partido Popular siempre hemos apoyado los planes de empleo y como no puede ser de otra manera, pues este gobierno sigue trabajando para que los planes de empleo sean una realidad en nuestra provincia. Quien lo pide es el Partido Socialista. ¿Y ustedes saben quién es el Partido Socialista de cara al empleo? Los que generan más paro y los que propiciaron o idearon el Plenca y las Atipes. El Plenca y las Atipes fueron planes de empleo específicos para la provincia de Cádiz y solo generó con los años el cierre de negocios. Según ha informado la Junta, de la última edición de los planes de empleo se ha abonado el 100% del incentivo correspondiente a estos planes de empleo en el caso de todos los municipios gaditanos que lo solicitaron. Estos planes han supuesto una financiación de más de 43 millones de euros y han dado cobertura a más de 45.000 personas desempleadas. En la nueva edición en la que se está trabajando hay novedades como el incremento de las cuantías del incentivo en todos los grupos de cotización. Además, también introducirá nuevos criterios para determinar el reparto municipalizado de la cuantía a asignar, como por ejemplo la variable del factor de despoblación. Otra de las novedades será la inclusión de acciones personalizadas de orientación o inserción laboral, acordes a las necesidades y perfiles profesionales. Por otra parte, la Junta de Andalucía ha recordado que no es la encargada del pago directo de los salarios, sino de aprobar dichas ayudas y que son los ayuntamientos los que como entidades contratantes han de asumir estos salarios. La asociación Asperger celebra su 15 aniversario con un programa de actividades para reivindicar las necesidades del colectivo. Con la afirmación de que no es una enfermedad, sino un síndrome, la entidad desmiente una de las muchas creencias erróneas sobre el Asperger, trastorno del espectro autista, que aún persisten en la sociedad. El diagnóstico precoz, especialmente niñas, y su reconocimiento como discapacidad social entre las reivindicaciones del colectivo. Nuestros niños son niños diferentes, no se puede considerar una enfermedad como tal, es un síndrome, pertenece al espectro autista y se caracteriza básicamente por la falta de interés social. Ellos no saben socializar, tienen problemas a la hora de identificar todo lo que es el lenguaje no verbal. Son niños muy pragmáticos, muy literales, expresan sus emociones de manera diferente, con lo cual es muy difícil acceder a ellos. Y la portada principal de la Iglesia de San Antonio será recuperada a través del método de crowdfunding. Los 100.000 euros que cuestan la actuación serán sufragados a través de donativos que realicen los feligreses o amantes del arte y de Cádiz. La comunidad parroquial de San Antonio se ha puesto manos a la obra para emprender un importante proyecto, la recuperación de la fachada principal de la Iglesia. La portada se encuentra en muy mal estado y es necesaria la intervención urgente, una actuación que además permitirá su conservación posterior. La actuación se ha presupuestado en 100.000 euros y será realizada por los licenciados en Bellas Artes, Pilar Morillo y Álvaro Domínguez. Pero para hacer frente a este proyecto, la comunidad parroquial de San Antonio ha pedido colaboración ciudadana. Para costear la actuación, la Iglesia ha pedido donaciones de feligreses, devotos, vecinos y de todos los que amen el patrimonio de la ciudad, aportaciones de distinta cuantía que permitirán obtener la totalidad y comenzar la rehabilitación en el menor tiempo posible. De hecho, desde la comunidad desean que para finales de este año la portada ya haya sido intervenida y pueda lucir como antaño. En la rehabilitación se pretende recuperar piezas de la portada que se han perdido con el paso de los años. Así se hará una limpieza, consolidación, reintegración y protección del edificio. Por otra parte, la Iglesia de Santa Cruz está esperando el informe de la Junta de Andalucía para que se intervengan los desperfectos que sufrió el templo hace apenas dos semanas a causa de un bajante. Fin de semana de inestabilidad, aunque no será muy brusca y se limitará a algunos chubascos puntuales. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con cielos parcialmente cubiertos, acompañados de lluvias irregulares y dispersas a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 11 grados de mínima. Los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad con posibilidad de chubascos débiles en el estrecho y en la sierra. Las temperaturas sin cambios, que marcarán entre los 19 grados de máxima y los 8 grados de mínima. Los vientos soplarán flojos variables y componiente en el estrecho. Para el domingo, la provincia amanecerá con brumas matinales tendiendo a despejado. Las temperaturas en ascenso, con vientos del noroeste y con levante en el estrecho. A continuación, les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Y esto es todo por el momento. Ya saben, más noticias a partir de las 7 de la tarde. ¡Gracias!